Hola que tal como están todos mis queridos suscriptores en el presente vídeo le mostraré al acordeonero Juan Mario del Esprey interpretando la canción pidiendo día que precisamente fue el nombre que le pusieron a ese CD al lado del cacique de la junta miren a pesar de la edad que bien que lo interpreta Juan Mario del Esprey me parece que está ensayando nuevamente y le suena el acordeón excelente ¡Suscríbete al canal! ¡Que vivan los campeones de Colombia y Argentina! ¡Aquí lo dejamos! ¡Que vivan los campeones de Colombia y Alemania! Momических de Viconsense Mat completa T Snyder Gracias por ver el video.